Eh, chalfreno, madaleno, berta, no, 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 que he dicho que soy un espectador de nuestro programa, no de saber y ganar, eh. Este es el reto que nos ha enviado Ortodox, mira que gracioso el pide. De la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa. ¡Madre mía! Bueno, pues, queridos espectadores, este va a ser el reto de hoy. Voy a competir contra alguien a ver quién se come antes una cucharada de cacao de este en polvo. Y lo primero es lo primero. Buscar un oponente que sepa que lo va a hacer peor que yo. Ese es... ¡Bienvenido! ¡Robert! ¡Robert! ¿Qué pasa? ¡Robert! ¡Tío! Pareces un centollo. ¿Eh? ¿Cómo que pareces un centollo? Pareces un centollo. Tú pareces el hijo gallego de Obelis y no te digo nada. ¡Hombre! Bueno, a ver, Robert, bonito, guapo. Te he llamado porque has sido elegido, como los aeropuertos en Estados Unidos, para abrir la maleta y hacer el reto de Mickey. ¿Y qué es el reto de Mickey? ¿Y qué es el reto de Mickey? ¿Qué es el reto de Mickey? ¿Qué es el reto de Mickey? Oye, ya llegó el gallego que todo lo pregunta. Vale. ¡Robert! ¡Ay, mi Robert! ¡Vamos bien! Bueno... Seguí, seguí. Yo lo había visto hasta ahora, como casi no lo ocupo. Claro. El reto, como habéis visto, consiste en comer, Robert, cola cao a cucharadas. Ah, el reto. A mí me ha entendido el... No sé. Lo que tenéis que hacer es meteros una cucharada así, para adentro, y el que se la traje por completo en menos tiempo, gana. Vale. Mickey, una cosa. La cuchara no hace falta que te la comas, que luego pitas en los aeropuertos. Robert, es tu primer reto. Vente aquí. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién creo que va a ganar, Mickey? Muy bien. Así me gusta Robert, con confianza. Pues, muy bien. Como vas tú de sobrado, empiezas tú. Vamos a poner un contador y a la de tres te metes la cucharada. Tú la coges, ¿no? No, cárgala tú, cárgala tú, Berta. ¿La cargo yo? Sí, sí, que la cargue y ya. Venga, va. Aquí no haya... Pues, hombre. Cárgala, cárgala. Así. Ahí. Una. ¿Lo coges tú? Sí. Vale. Dos. Ahí va, que va. Tres. Vamos. Vamos. Para adentro con ella. Ah, va. Traga. Que nos acaba de pulverizar. Pulverizar. Vamos a ver, un primer plano, un primer plano. Ahora vas tú. Mira, no tiene piñata. Sí. Ya. Sonríe, sonríe, Robert. Ya está, covizas. Sonríe, sonríe. Tiempo, tiempo. No ha quedado de los dientes, pero... Tiempo. Vale. A ver. Agua, bebe agua, bebe agua. 25 segundos. Tendría que haber leche para que se haga. 25 segundos. 26. Y avellanas. ¿Has visto? Que ha pulverizado el plato en un momento. Ya ves. Bueno, Miki, pues ahora te toca a ti. Parecía un bote de Zotal. Venga, dame. Oye, una cosa. ¿Quieres una porra para mojar? No. Yo mojo sin porra. Pues no he entendido nada. Pues sí lo he entendido, pero ahí ha sido un poco ordinario. Venga, a la de... Pero no, Marito, ¿quiere una moja para porrar? Una moja para porrar. A la de tres, una moja para porrar, Miki Nadal. Una, dos, tres. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Vámonos, traga! Ay, mira cómo está eso. Venga, Miki, ¿ya? Ya estoy, hombre. ¡Tiempo! 21 segundos. Bueno, has ganado, Miki. Como siempre. Una cosa. Robert, para ser tu primer día y tu primer reto has estado fatal, ¿eh? Como era de esperar, claro. A ver si para otro día espabilas un poquito, ¿eh? Me llevo el bote para platicar. Hazte ahí un... ¡Adiós! ¡Adiós! Nada, a todos los dientes. Vosotros. Bueno, que ya sabéis que esperamos vuestros retos para que los hagamos aquí en plató, como este de hoy, que nos lo ha mandado un espectador. ¡Tarao, pero espectador! ¡Corre!